Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo comprobar los espectadores destacados de Instagram. Perfecto, para ello entonces vamos a dirigirnos a la aplicación. Una vez aquí en nuestro perfil general, entonces vamos a dirigirnos a la parte inferior en donde encontramos 5 íconos. Vamos a presionar, pues en este caso sería la casita de inicio. Entonces nos vamos a dirigir a la parte superior en donde se encuentra la palabra Instagram y aquí pues básicamente ya nos va a dar la opción de seguidos y favoritos. Presionamos favoritos y aquí pues ya nos va a salir todas las publicaciones de los usuarios a los cuales nosotros pues hemos puesto una estrellita, es decir, que lo hemos puesto como favoritos. Entonces vamos a poner en este caso agregar favoritos, vamos a poner a este usuario, listo, vamos a ponerlo como favorito. Ahora también podemos, pues por ejemplo, podemos elegir básicamente cualquier usuario, ¿no? Entonces presionamos los tres puntitos y aquí nosotros vamos a poder modificar como tal, si deseamos tenerlo como favorito o no. Y listo, amiguitos, entonces una vez que nosotros ya agreguemos a los usuarios como favoritos, vamos a ver aquí todas las publicaciones que han hecho durante el día, las semanas, etc., ¿no? Eso sería básicamente todo. Si te sirvió este video tutorial, no olvides regalarnos un enorme me gusta. Sin nada más que decir, hasta un nuevo video. Si te sirvió este video tutorial, no olvides suscribirte al canal.